Muchísimas gracias por estar aquí, son todos muy importantes para nosotros Si están aquí, es porque es así Gracias, sé que la vamos a... No hay lo menos que me llenas Con un cuento de alas te quiero Tendrán todo enloquecer Un príncipe azul de dónde será Llegar de verdad también Juntos viviré Nuestro mágico mundo de amor De mi corazón Quiero ser el sapo que beses salud Por amor Quiero ser el sapo que beses salud Quiero ser el sapo que beses salud Quiero ser el sapo que beses salud Por amor Y regalarte mi amor eterno Ya, la, 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 la Ya, la, 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 la Voy ser ya, la, 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 la Quiero que tú seas mi princesa Que tú seas la vez y yo a la vez Y en una alfombra mágica muestra El mundo entero Y como un cuento de hadas te quiero Quiero contar todo lo que sientes Como un príncipe azul de yo quisiera llegar Y llevarte al fin Y juntos viviré Nuestro mágico mundo de amor Como dice Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón Yo quiero ser el sapo que beses salud Por amor Yo quiero ser el sapo que beses salud Y te quiero llevar Y te quiero llevar A este mundo ideal Ven conmigo a soñar Y entre tus brazos Y juntos Despertar ¡Abrazo para los novios! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón Yo quiero ser el sapo que beses salud Con amor Yo quiero ser que aponga en tu piel La zapatilla Que despiertes de tus sueños Solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno 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 Agarren pareja y baile